Hola gente de Enjoy TV, estamos aquí en Shake and Bake, es una nueva sastrería que viene y nos amplía lo que son las ofertas en moda masculina en Monterrey. Miguel García se está trayendo esta marca desde Guadalajara y entonces nosotros estamos aquí apadrinando un poco para poder darle la proyección necesaria y que los regios sepan que se pueden vestir muy bien con esta nueva opción. Entonces por favor síganos y vean un poquito de lo que es la inauguración para que conozcan un poquito de Shake and Bake. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.